¿Qué es el problema de los vecinos? Este tema puntualmente se debe a que tenemos hoy máquinas rotas, puntualmente retroexcavadoras, la caterpila está rota, que estamos esperando un técnico que venga de Buenos Aires para hacer un servicio como corresponde, y porque todo el esfuerzo que hemos hecho en el último tramo del año pasado ha deteriorado mucho las máquinas que estamos utilizando. Algo parecido, pero de cualquier manera, los vecinos tienen que saber que nosotros estamos aquí atendiendo y que vamos a resolver estos problemas en un mediano plazo. Es decir, no es que estamos ausentes de esta problemática, estamos presentes, estamos ocupados, preocupados, y claramente esto lo vamos a resolver. Yo he estado con el intendente conversando y tengo todo el apoyo económico y humano para poder resolver en el menor tiempo posible esta situación. Algo parecido, algo parecido, nos pasa con la recolección. Y la recolección de los residuos, la gente, los vecinos tienen que entender que hasta hace un año y medio atrás, dos años, Iguazú tenía una producción de basura domiciliaria que no pasaba los 25.000 kilos día. Hoy tenemos una basura domiciliaria que sobrepasa los 70.000, 80.000 kilos día, dicho por el mismo responsable de la planta recicladora. Eso significa que hemos duplicado en nuestra comunidad por el aumento del consumo, por el aumento de la población que tiene Puerto Iguazú hoy, y nosotros no hemos podido crecer en la misma medida. Seguimos teniendo los mismos camioncitos viejos que había hace bastante tiempo, que muchos de ellos son de la década del 90, y claramente hoy no nos permiten atender a nuestros vecinos como nosotros quisiéramos. Por lo tanto, necesitamos comprar más equipamiento. Yo estoy convencido que este crédito que el Ejecutivo propuso era del mejor financiamiento para nuestra comunidad. Financiamiento me refiero al tiempo, a la tasa de interés y al equipamiento que se compraba, que ya venía todo armado. De manera que yo estoy convencido que este era un crédito altamente beneficioso para nuestra comunidad. Bueno, evidentemente los concejales, cada uno juega su partido ahí, y lamentablemente me parece que nos estamos perjudicando todos los vecinos. Nosotros estamos trabajando con equipos absolutamente obsoletos para lo que Iguazú requiere. Y yo entiendo que si el consejo no acompaña, el intendente tiene que tomar otra decisión y ver la forma de cómo comprar y con qué financiamiento, porque evidentemente esto yo veo que está trabado y que no hay voluntad de resolverlo.